Bueno, vamos con Pedro Ardínez, que ya se acerca, pues estamos en otoño y pues los playoffs ya están en pleno, pero antes de comentar lo del béisbol dinos algo rápido sobre este Corey Buck, hawaiano, Tua Tagobailoa de los Miami Dolphins, que vuelve a traer a la mesa esa discusión que hace una película, Cushion, ¿cómo se llamaba? Con Cushion, con Cushion, buenas tardes Armando Con Cushion, ¿cómo estás, Pedro? Bien, y ustedes, pues un gusto saludarlos, así es, lo de Tua Tagobailoa ahorita está en boca de todos otra vez este tema cada vez más recurrido en la NFL sobre el protocolo de conmoción que hace unos años se instauró a raíz de un deporte de contacto donde ha habido muchas lesiones que ha retirado jugadores muy jóvenes y en cualquier etapa de sus carreras y tuvo un golpe muy fuerte hace dos o tres semanas pasó por el famoso protocolo de conmoción, regresó la semana pasada y en un golpe que al menos en el video no se vio tan fuerte como algunos otros pues fue dramático, ¿no? ver las... Y levantó tambaleando el tema Sí, y ahorita pues está siendo investigado todo el tema del protocolo a él lo están revisando y empiezan a surgir temas de que su propio equipo no lo debió de haber dejado jugar, ya corrieron a uno de los médicos del equipo empiezan a salir reportes que él también tuvo algunos conatos de conmociones en college, en la universidad y que le dijeron que se retirara hace unos años en fin, va a dar mucho que hablar Habla hasta de una especie de... que se venían los cascos horribles, ¿no? para proteger un poco más Sí, sí, eso ha ido también evolucionando, ¿no? de la mano del protocolo el tema de la seguridad pero pues al final es un deporte de contacto Al final es un deporte de contacto efectivamente Oye, ¿qué nos dices? ¿Ya arrancaron los juegos de comodines en el béisbol? Ya arrancó la postemporada hoy con un nuevo formato por primera vez en la historia se copia un poco de lo del básquetbol y del americano del americano se copia el tema de los dos mejores sembrados descansando la primera ronda, que esto nunca había sucedido en la liga americana son los astros de Houston y los Yankees de Nueva York y en la liga nacional los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta están esperando rival y los comodines y lo copiado del básquetbol es que pasan más equipos a playoffs, ¿no? también por primera vez hay 12 equipos, 6 por liga y la serie de comodín, que ahora es serie que antes era un partido es a tres juegos y sangriento para el visitante porque los tres seguiditos son en casa del equipo con mejor récord en la temporada hoy arrancaron un juegazo en Cleveland, 2-1 ganan los indios, bueno, los guardianes de Cleveland porque ahora ya no son indios sí, sí, sí por todo este tema en Estados Unidos que ya no hay indios de Cleveland ya no hay pines rojas de Washington lo políticamente correcto lo políticamente correcto los guardianes de Cleveland ganan 2 por 1 en un juegazo duelazo de picheo de Shane Bieber y un batazo de José Ramírez hicieron la diferencia y ahorita ya se está jugando el Cleveland perdón, el Phillies de Filadelfia contra Cardenales de San Luis que iban ganando los Cardenales 2 por 0 y los marineros de Seattle que no llegaban a los playoffs desde el 2001 uno de tres equipos en postemporada que nunca ha ganado una serie mundial y ellos nunca han llegado están ganando 3-0 ahorita en Toronto arrancaron el primer inning con tres carreras así es un doblete de Suárez y un hombrón de Cal Riley y ahí van y en la noche juegan hoy los Mets de Nueva York contra los padres de San Diego la que en el papel se antoja pues de estas cuatro series de Comodín la más pareja ¿no? ¿Cuándo empiezan realmente los playoffs? así ya ya empezaron hoy los juegos de hoy esta es la ronda de Comodines después los que ganan estas series a ganar dos de tres pasan ya a la serie divisional Yankees esperará al rival al ganador de Cleveland Tampa, Houston a los astros de Houston al ganador de Seattle contra Blue Jays y en la liga nacional Doyers espera al ganador de padres Mets pronósticos pronósticos ¿quiénes van a quedar los Dodgers y los Yankees o qué? o los Mets y no A ver Tim vas tú primero A ver yo tenía la percepción de que iba a quedar los Mets que iban a quedar en primer lugar y al final de la temporada fueron rebasados por los Bravos de forma tal que los Bravos hoy en día son uno de los que no es Comodín y mandaron a los Mets de Comodín a pesar de que igualaron en récord durante la temporada ¿no? este yo tenía la esperanza de ver a Mets este y sigo teniéndola espero este que puedan llegar a este a enfrentarse con los Dodgers sería ¿no? con los Dodgers si gana la serie divisional así es irían con Dodgers irían por el camino largo ¿no? sí y del otro lado estaría Bravos contra el ganador de San Luis así es ahí voy San Luis entonces estaríamos ya teniendo esos cuatro en la nacional yo iría por Dodgers este San Luis y y luego del otro lado pues parece ser que desde mi punto de vista va a ser inminente Houston, Nueva York este los que van a enfrentarse y tengo la esperanza porque a los 13 años lo viví este estudiando yo en Estados Unidos viví la serie mundial de este Dodgers Yankees ¿no? entonces tengo la esperanza de volver a ver un Dodgers Yankees después de muchos años de que no se va yo era muy chico perdón más históricamente ¿qué es mejor los Mets o los Yankees? los Yankees y por 25 series mundiales los Yankees tienen 27 27 y los Mets solamente tienen 12 sería muy 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 bueno para la ciudad de Nueva York ¿no? que se pudiera repetir esa serie mundial que en el 2000 ya fue la la serie del Metro la Subway Series pero también el Yankees Dodgers que es la que yo también apuesto igual que Tim pues es la rivalidad que más se ha dado han jugado 11 series mundiales en la historia ¿y Dodgers y Dodgers es el el segundo que más series ha ganado? no los Cardenales de San Luis conoce los Cardenales de San Luis conoce Pedro tu pronóstico es que de la nacional sentimental ya yéndome a la serie mundial me encantaría este Yankees Dodgers pero me parece que pueden los Bravos de Atlanta repetir y hacerle a la chica ganarle a los Dodgers la la liga nacional y en la liga americana está muy pareja este no sé qué tanto sea mi corazón o o las estadísticas pero creo que los Yankees finalmente van a llegar porque se han estado atorando cuatro años aunque los Astros los veo una rayita muy fuertes pero Yankees Astros perdón Yankees Dodgers o Yankees Atlanta me parece que puede ser la serie mundial este Atlanta cerró este a tambor batiente durísimo durísimo y y pues bueno son son este los campeones no hay que olvidarlos se les fue Freddy Freeman a los Dodgers y decían este equipo se va a hundir trajeron a Matt Olsen de de Oakland y llegó Harris y llegó Grison dos novatos que están cargando al equipo oye y dime como este comentario sobre la posibilidad del Sai Young para Julio Urias pues es fuerte no es decir el año pasado fue líder en victorias y no le valoraron las victorias porque las victorias ya no se valoran como antes no lo que atacaban ahí es que la efectividad no había sido tan buena bueno llegó este año y dijo Julio Urias no me valoraron las victorias voy a ser el mejor en efectividad y es el líder de efectividad de la liga nacional entonces creo que tiene muchos elementos para poderlo pelear Sandy Alcántara iba a ser su mayor rival que tuvo una temporada extraordinaria en todos los sentidos pero yo creo que Julio ahora sí tiene una fuerte posibilidad de llevarse el Saiyano me parece genial porque sí ha tenido una segunda parte porque al principio me arrancó muy mal pero después de un mal arranque tuvo una parte impresionante victoria y en un equipo que lo ha ayudado mucho no solamente el bateo de los Urias pero aunque tengas un equipo con bateo pues la efectividad la tiras tú y Julio lo ha hecho esta temporada de manera espectacular oye el gran premio de Japón es cuando este Suzuka es el domingo me parece si mal no recuerdo es a las 11 de la noche del sábado nuestro entonces este no nos vamos a desmañanar lo podemos echar con un par de cervecitas nocturnas el sábado todavía no hay datos de Qualys ¿verdad? eso son mañana son mañana o ayer hubo prácticas ahorita están en prácticas y ya mañana tendremos a esta hora y ya bueno hoy por la noche deben de terminar las cuales ahí está pues gracias a Pedro Ardínez como siempre gracias Armando